Voy a desarmar el eje principal, tenemos el piñón de primera, segunda, tercera, cuarta, el tren fijo o eje de engranajes múltiples y engranajes múltiples y lleva su una arandela o un espaciador y procedemos a desarmar esto. Aquí lleva una baquelita o arandela de empuje y procedemos a poner en el tornillo de banco. Vamos a poner el tornillo de banco, ahí es, hay que sacar esta arandela que trabaja como seguro, aquí tenemos mejor vista, con un desarmado plano levantas la arandela para poder aflocar el basto guía y separar con el selector de marcha. Un alicate de presión sería lo más práctico, si no me equivoco acá entra una llave 12, sino con un alicate de presión. Levantamos el seguro que sujeta el basto guía para separar el selector de marcha. Una vez aflojo, procedemos con un alicate de presión, aflojamos el basto guía. Se afloja hacia la derecha. Se soltó la cruceta. Y exploramos la decomberta. Sacamos el basto guía, trabaja como una huacha de presión. Hace arandela que trabaja como un seguro. y sacamos el selector de marcha se soltaron las vías y el resorte procedemos a sacar esto de aquí es una canastía que sujeta el resorte y la vía aquí tenemos unos resortes en el otro extremo también hay otro resorte vamos a sacarlo a dos vías y vamos a sacar el seguro esto tiene un seguro vamos a sacarlo sacamos el seguro sacamos una arandela un espaciador sacamos el primer piñón que es de primera vean la posición va hacia aquí el segundo piñón el tercer piñón y el cuarto piñón y acá tenemos la famosa cruceta giramos así y sacamos y sacamos aquí tenemos el eje principal solo este es un espaciador o una arandela plana y el seguro ya saben cómo va el primer piñón el primer piñón viene así fíjense la posición piñón de cuarta piñón de tercera letra letra para arriba letra para arriba piñón de tercera el de primera este no tiene letra pero si te fijas es una sobresaliente viene así este sí letra para arriba el piñón de tercera letra piñón de segunda también tiene letra las letras y el piñón de primera y la letra de aquí hacia adentro así va hay que ver los desgastes aparentemente todo está bien el selector poco gastado perdón el eje principal poco gastado pero no es mucho y el tren fijo o eje de engranajes múltiples seguimos aquí un poquito aparentemente marcadito y el engranaje múltiple parece que está trabajando bien no tiene desgaste 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 y que más cruzeta hay que cambiar está desgastado por eso a veces también saltan los cambios el selector de marcha vamos a cambiarlo y el lápiz o la guía o vástago eso sí hay que cambiarlo porque con el alicate de presión se ha dañado un poquito déjame un like déjame un like para seguir subiendo contenidos este video se realiza con fines educativos usted es responsable de cualquier daño que le pueda ocasionar a su vehículo si usted tiene duda de alguna reparación recuerdo de consultar con un profesional eso sería a todos amigos espero que le haya gustado este video y no olvides dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo video y sígueme para más videos